Te invito una copa, no tomo una copa, no tomo más bien, te invito un café, bueno, quiero recordar la época loca, ayer cuando queramos 10 de ahí. Y el día que han pasado con su esposa, yo lo dejo por decir, te recuerdas que yo le mandaba rosas, pero la conquisto por sus llaves. ¿Quién? Lleva un gusto, se levanta Con los solos, con la guerra Yo la mirada de Chumaracán Que aquí tenso, no tiene que seguir Con los cortes de amigos te confieso ¿Qué pasa? Me digo que más nunca la olvidé Extraño tu mirada y yo regreso Me hablo más cuando me casé Que aquí tenso, no tiene nada Antes de que tú no lo debes de saber Tú la guitarra y yo marcar Que aquí tenso, no tiene que seguir